¡Buenos días! Los saluda Alejandra Palacios. Bienvenidos a ¿Qué pasa? Wisconsin. El centro hispano del condado de Dane inicia la construcción de su nuevo edificio. Centro es el centro cultural y económico del sur de Madison para la comunidad latina que hay y ayuda a las familias de muchas formas. Y conmigo para explicarnos más del centro y su nuevo edificio me acompaña Karen Menéndez Caller, la directora ejecutiva. Buenos días, Karen. ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandra. Muy bien. Gracias por tenerme en el programa. No, pues muchas gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Karen, para la gente que no sabe del centro hispano, ¿puedes explicar lo de su misión de ustedes en el centro hispano? Sí, claro. Centro es la organización más grande en el condado de Dane, que se enfoca en levantar a las familias acá en Dane County, las familias latinas. Tenemos programación que involucra a nuestros jóvenes en asuntos de liderazgo y para que avancen en su vida, pero también fortalecemos a las familias. Y sabemos que la ciudad es súper importante para que nuestra comunidad crezca. Entonces, tenemos actividades para involucrar a otras personas en la comunidad para fortalecernos a todos y seguir adelante como comunidad latina aquí en Wisconsin. Sí, claro que sí. Yo sé que también tienen varios programas para familias y para estudiantes, ¿verdad? Sí, estamos en todas las escuelas, acá en el distrito escolar de Madison, en las escuelas de middle school de grados de 6 a 8 y las escuelas de secundaria de 9 a 12. También tenemos programación para los que ya se han graduado. Nos enfocamos muchos en las carreras, en las ramas de salud y la rama de finanzas. Y también tenemos unos de los pocos servicios que tenemos acá en Dane County que con el personal que habla español y que de verdad y que ande, ¿cómo se dice? La trayectoria de nuestra comunidad inmigrante. Así que para nosotros centro es una casa a donde la comunidad puede venir y obtener las herramientas que necesitan para para sobresalir cualquier barrera que tenga. Increíble, pues se ve que tienen un gran impacto en el estado. ¿Y qué me puedes decir de este nuevo proyecto de su nuevo edificio? Sí, por supuesto, Alejandra, pues cada año vemos como 7 mil gente, y antes al año aproximadamente 3 mil familias. Este edificio nos va a dar los cuartos y las oficinas que necesitamos para de verdad alcanzar nuestras metas con respecto a nuestra misión. Nosotros creemos que nuestras familias son esenciales para el futuro de Wisconsin y queremos tener el espacio para poder servir y colaborar juntos y con otras organizaciones acá en Dane County también para que no se queden atrás y para que nos tomen en cuenta. Estamos increíblemente emocionados porque esta organización ha estado acá por 40 años y pues como sabemos los latinos somos la comunidad que está creciendo lo más rápido posible en la ciudad, el condado y el estado. Sí, claro que sí. ¿Y todavía están recaudando dinero para para el edificio? Sí, todavía estamos recaudando. Nuestra meta son 20 millones de dólares. Estamos casi a 7 mil dólares, millones de dólares que hemos recaudado, pero le invitamos a toda la audiencia que pueden ir a nuestra página de web para ver cómo se desarrolla este proyecto y también ser parte de esta historia porque estamos tratando de cambiar los servicios que están disponibles para nuestra comunidad y invitamos a este edificio para que esta sea una organización fuerte por 40 años más. Sí, claro que sí. ¿Y cuándo tienen planeado abrir este nuevo edificio? Sí, la idea es que ya comenzamos a desarrollar el edificio a principios de febrero y nuestra meta es abrirlo a principio del 2024. Así que tener una celebración ya a fines de año cuando Centro cumple 40 años y moverse a nuestro nuevo edificio, nuestra nueva casa para comenzar el 2024. Sí, pues increíble. Y pues, ¿qué significa para ustedes tener pues tanto apoyo de la comunidad? Sí, para todos nosotros es increíble porque nos llena el espíritu de esperanzas y nos hace sentir como que todas las acciones que tenemos aquí en Centro, en la organización, son apoyadas y que no estamos solos. Creo que para nuestras familias, nuestros jóvenes que vemos el centro, el deseo de no estar solo es muy importante. Así que teniendo el apoyo de todas las personas que han colaborado con este proyecto, uno se siente que podemos seguir adelante. Sí, claro que sí. Pues qué increíble. Y pues Karen, ya de último para la gente interesada en aprender más del proyecto y del centro, ¿dónde los puedes guiar? Sí, pueden ir a nuestra página internet, de web. El enlace es www.micentro.org. Y si están en Madison, pueden visitarnos ahí en la esquina de Badger Road y Parking Street. Perfecto, pues ahí tenemos todos los detalles en su pantalla, de la dirección, el sitio web por si están interesados en aprender más del centro o ayudarlos con su causa de su nuevo edificio. Así que Karen, muchísimas gracias de nuevo por hacer esta entrevista con nosotros. Gracias Alejandra, te agradezco mucho. Bueno, nos vamos a una pausa, pero al regresar hablamos con American Family Insurance sobre una gran oportunidad de becas que tienen para estudiantes, así que no se muevan.